¡Suscríbete al canal! Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Sí, todo cambia. Los años, la forma de pensar, las hojas del árbol, el color del sol, el rumbo de la vida, todo cambia. Y que vos cambies no es extraño. ¿Verdad que más de una persona a tu alrededor ha cambiado? ¿Verdad que vos has hecho cambios en tu vida? Y es que todo cambia y vos también. Yo, por ejemplo, antes no le cantaba al karaoke. ¡Ahora me encanta! Soy Sadia Alonso y nuevamente todo es la bienvenida a este video de Influencer 504. Estoy aquí para vos, para que juntos nos convirtamos en esos influencers que llevamos dentro. Estamos aquí como parte de nuestro programa de aprendizaje socioemocional PASE. Y hoy descubriremos que todo cambio que se hace en la vida puede significar retos, sí. Pero el éxito de ese cambio depende en gran medida de la actitud con que lo tomes. Todos hemos escuchado la frase, el cambio es lo único constante en la vida. Y efectivamente, todas las personas en algún momento de la vida experimentamos cambios. En los estudios, en los hábitos de la comida, cambiamos los amigos, los sentimientos. Y un ejemplo muy actualizado a nuestra realidad ha sido el distanciamiento o aislamiento social que nos ha obligado a hacer cambios en algunas rutinas. Las personas solemos atravesar etapas de cambio, especialmente cuando llegamos a darnos cuenta de que nos podemos seguir avanzando. Y esto es porque el mundo cambia y vos también. Quizás muchas veces no somos conscientes de los cambios que se van dando a nuestro alrededor. Y puede ser por varias razones. Por el afán del día a día o por que crees estar muy joven y que no hay tiempo para estar pensando en eso. Pero el mundo cambia. Tu mundo cambia. Tus padres, tus amigos, tus vecinos, todos están en un constante cambio. Y por eso vos, como Influencer 504, también cambias o debes de cambiar. Ahora bien, es necesario hacer un alto. Vamos a ver, vente para acá y piensa un poquito y pregúntate. ¿Qué cosas has cambiado en tu vida? ¿Por qué decidiste hacer ese cambio? ¿Crees que has hecho los mejores cambios? Estas preguntas sin duda alguna te recordaron la alegría, la culpa, el enojo y otras emociones. Y esto se debe a que todo cambio, por muy pequeñito que sea, negativo o positivo, viene de la mano con sentimientos. Erróneamente, cuando estamos en ese proceso de realizar cambios, consideramos todo malo. Comenzamos a bombardearnos solo de pensamientos negativos. ¿Y por qué solo a mí me pasan estas cosas? ¿Y por qué no a los demás? Ya no voy a ser la misma o el mismo de antes. Yo sabía que esto me iba a pasar. ¿Qué dirán las personas de mí? Mejor no lo hubiera hecho. Pero como dice un viejo y conocido refrán, no trates de expulsar los pensamientos, dales espacio, obsérvalos, déjalos ir. Pensemos en las cosas que has cambiado últimamente y miremos la vida como un rompecabezas. ¿Alguna vez has hecho un rompecabezas? Un rompecabezas se construye pieza por pieza, con mucha paciencia, hasta que se logra encajar y así pues alcanzar la satisfacción de haberlo logrado. Desde que estás pasando más tiempo en casa, ¿cómo organizas tu tiempo? ¿Qué hábitos has cambiado en tu vida? ¿De qué manera te ha marcado esa situación? ¿Te ha marcado positiva o negativamente esa situación? La vida siempre nos está dando piezas nuevas para que, al encajarlas con otras, podamos darle otro sentido a la vida. En la construcción del rompecabezas de nuestra vida, tenemos piezas muy dolorosas que hemos de encajar. Pero con el correr del tiempo, ese dolor se cambiará y se transformará como también lo hacemos nosotros. Pero recuerda que los cambios son necesarios para crecer como personas y vos, como influencer, estás para crecer, para cambiar y para ayudar a otros a cambiar. Si vos querés hacer cambios objetivos en tu vida, es necesario que te tomes 15 minutitos para crear un espacio personal, para que puedas reflexionar y que te hagas el siguiente ejercicio. Identifica al menos tres aspectos de tu vida que quieras cambiar. Establece un orden de prioridades. ¿Cuándo comenzarás ese cambio? ¿Qué necesitas para hacer ese cambio? Cambiar o transformarse es un proceso individual que comienza en uno mismo y, por tanto, nosotros somos los principales conductores de nuestro cambio. Para terminar, te agradecemos que nos hayas acompañado en este espacio. Gracias por acompañarnos en este nuevo video de Influencer 504. Te invitamos a seguir nuestro canal y estar pendiente de nuevos videos que compartiremos por este mismo medio. Y recuerda que ha sido especialmente creado para vos. Arma las piezas del rompecabezas de tu vida y recuerda que la última pieza la colocas vos. Por ahora, yo seguiré cantando al karaoke por aquí. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Chao! Cambia, todo cambia, 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 todo cambia.